El 10 de octubre, en Japón, nadie debe casarse ni emprender nada importante porque los kami, los dioses del hogar, están ausentes. Del 11 al 18 de octubre, todos los santuarios consagrados Hachiman, en la isla de Sodo, sacan de sus alas doradas los enormes tambores del pasado y hacen retumbar con ellos los cielos, mientras en Kioto, en el santuario de Usumasa, se celebran antiguos combates de toros y entre el 18 y el 21, revestidos de suntuosos trajes antiguos, los japoneses del Japón ultramoderno de la computación ruegan por el alma de los soldados que murieran en las guerras. El mes de octubre en Japón comienza con el festival de Osaka, es el festival maravilloso de las muñecas realizadas con crisantemos. En octubre de 1994, el día 13, un japonés de 59 años, que en Saburo o E, recibió el primer premio Nobel de literatura para Japón. Esperó, sin duda, a que los kami, a que los dioses de vacaciones, reunidos en y sumo, según la leyenda, para su reunión anual, regresaran a sus mansiones de bambú adornadas con flores. Hay que saber esperar, incluso, para recibir el premio Nobel. Ken Saburo o E, izquierdista radical en su juventud, en permanente oposición a la carrera armamentista y ardiente defensor de los derechos humanos, es hoy un escritor que, aunque apenas haya sido traducido en el extranjero, pasa por ser uno de los escritores que más conmueve a los japoneses por la profundidad y valentía de sus relatos. Hijo de la dialéctica de la historia, Ken Saburo o E, es el fruto en el Japón de los dioses y los tambores perdurables, en el país de los crisantemos y la lucha de los dragones de papel de seda, el hombre de la mutación. Vio a su país derrotado, vencido, ocupado y prácticamente destruido. Esa meditación no le ha dejado. Amanece, despierta y emigra, en las largas noches del escritor, a sus novelas y a su propia vida. En su existencia se centra, como gravitación de la memoria y la esperanza, la biografía de un pueblo que, desde la aniquilación, pasó a transformarse en la segunda potencia del mundo. También la vida íntima, la vida personal de Ken Saburo o E, tiene ese signo. Un hijo suyo vino al mundo con un síndrome cerebral peligroso que hacía de él, en principio, un minus válido. Los médicos aconsejaron al matrimonio en razón de creer que se trataba de una situación irreversible que le transfirieran para siempre a una institución hospitalaria. El matrimonio decidió, al contrario, mantenerle en casa y dedicar al incurable el amor y la inteligencia. Ante el asombro colectivo, el niño condenado por la ciencia se ha transformado en un compositor musical significativo. Odisea por el camino de la misericordia y la trama enigmática y exaltante de la voluntad del amor. Esa historia, asombrosa científicamente, pero reveladora en términos de la sensibilidad y el misterio de la vida, ha sido contada porque en Saburo o E, en una novela, la única que se ha traducido en España, que tiene por título este que ahora dejo en la voz y la palabra. Una cuestión personal que la editorial Anagrama, con talento, publicara en 1989. Un lejano verso japonés, perdido en el tiempo, nos ilumina sobre la significación de esa esperanza. ¡Ah, cómo la vida es efímera! Yo quisiera vivir mil años, pero los años discurren como un sueño demasiado corto. El sueño de que en Saburo o E y su hijo músico han ganado, como sueño y como vida, la batalla a los crisantemos y las primaveras frágiles sacudidas por el chispazo frenético de los terremotos y las invasiones. Kensaburo o E nació en 1935 en la isla de Shikoku, a la vera, pues, de los famosos pinos rojos, los pinos de sinflora de los latinos, y en el seno de una vieja familia de samuráis. Tenía diez años, pues, cuando Japón, vencido, firmaba la rendición incondicional sobre un acorazado norteamericano, anclado en la bahía de Tokio. Niño de la herencia nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Seis y nueve de agosto, respectivamente, de 1945. Kensaburo o E se instalará, de ahora en adelante, en la fragilidad de la memoria y de la historia. Su acceso a la universidad, su contacto con la literatura francesa y después con la norteamericana, el drama de su hijo, que parece centrar en los símbolos la tragedia y la resurrección de su propio pueblo, marcan los confines de una obra que, cuando de ahora en adelante sea traducida, nos proporcionará la angustia de la generación japonesa que aprendió a vivir en el entierro del pasado y la reconstrucción de un nuevo tiempo histórico. Les regalo, en esta tarde de octubre, la delicada huella de los poetas memorables de Japón. Uno de ellos nos dice, si solamente pudiera morir en la primavera bajo un cerezo en flor, bañado por la plena luz del segundo mes. Kensaburo o E nos despierta a la inmensidad del otro lado del planeta de Galileo, al otro lado de las galaxias donde los samuráis y los K, los guerreros y los dioses, esperan los crisantemos y los computadores, los crisantemos en flor y la ribera y la nieve de los montes sagrados.